Yeah, yeah, escucha cómo va, yeah, soy Flavia Tu sensualidad me atragó cuando te conocí Una diosa hermosa, perfecta para mí Eres una diosa y te deseo Tienes la malicia que yo quiero Eres una diosa y te deseo Te desperté bailando la noche entera para mí Tienes todo lo que a mí me gusta Eres para mí Ven, dime que sí, sí Tú me llevas a volar Me quita la gravedad Tú me subes a la atmósfera Tú me llevas a volar Me quita la gravedad Tú me subes a la atmósfera Baby, la atmósfera Eres una diosa y te deseo Tienes la malicia que yo quiero Eres una diosa y te deseo Tu desperté bailando la noche entera para mí Quiero que tú aceptes que me quieres Si nos queremos, si nos queremos, si nos queremos, que esperamos Si nos queremos, que esperamos, sabes, oye, ¿qué prefieres? Tú me llevas a volar Tú me llevas a volar Estoy una diosa y te deseo La noche entera para mí